¡Ah! ¡Basta! ¡Hostia puta! Voy con... ...tengo mis orinos... ...mierda. ¡qué mierda! ¡Nooo, no, no! ¡Mierda! Pedro Man, man. ¡Eh! 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 ¡Pierda! ¡Buenísima, chaval! ¡Buenísima, chaval! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Viva, viva! Epa Tiño Hola Eres tú lo que me has atropellado y dices hola Hombre, tío Eh, 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 eh Cuidao, cuidao, cuidao Si no tienes turbo, dime, no tengo turbo Porque si no, yo no voy porque sé que estás tú ahí Epa No lo he dado Eh, hostia, no he visto Me queda atleta Ay, yo le he dado, eh, me parece Me parece, pero hemos volado los dos. Vámonos, mira qué he hecho, sabía que venía y he saltado, mira, mira, sabía que venía y he hecho puf, antes de que tú le dé, le doy yo. Un golazo, ¿eh? Un golazo de pico. Ahí estamos, vas tú. Mierda, tío. ¡Epa! ¡Mandamos! ¡Mandamos! ¡Mierda! ¡Cuidado! 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 Vale, vale. Vale, eh... ¿vas tú? Sí, estoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ale! ¡Oh, oh, oh! Golazo y asistencia, baby, tía. Golazo y asistencia, baby. Es que eres demasiado buena, tía. Es demasiado buena. Voy a ir a hacer la competencia.